Muy buenos días Marta, muchísimas felicidades, eres una cría todavía, gracias a Dios, 46 años, que no se pescara. Bueno, no tengo todavía el placer de conocerte, pero espero que a ver si a lo mejor en el verano, si venís por la Coruña, nos podamos ver de nuevo, o bien aquí en Coruña, o bien en la casa de tus padres, en la casita de allí al lado de Cariño, ahora ya no me sale el nombre. Un vecino muy grande, un vecino muy grande, que disfrutes de este día con la familia, como va a ser así, seguro. Y yo te voy a cantar un aria de la ópera Marta, de un compositor alemán que se llama Flotof. Es un aria muy bonita. Te la voy a cantar y a ver si te gusta. Te la voy a cantar. Te la voy a cantar. Te la voy a cantar. El suafir, el martir, que me afano, estrazia el cor, estrazia el cor. El suafir, el martir, que me afano, estrazia el cor. El suafir, el martir, que me afano, estrazia el cor. El suafir, el martir, que me afano, estrazia el cor. El suafir, el martir. 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 El suafir, el martir.